La historia de San Lorenzo Que de las malas siempre salimos Anda al mueble, dale Trae los platos y las copas Que vienen los tíos a comer, dale Anda La vieja tenía razón En la difícil siempre nos agrandamos Pero ¿quién me iba a sacar la angustia de ese momento? Cuando llegué al mueble del comedor Y vi la caja de San Lorenzo Que pertenecía a mi abuelo Me invadió una curiosidad total La abrí Y estaba el carnet de vitalicio de él Y un muñeco Y nene, los platos Y este muñequito, mami Ese es el primer juguete que te regaló tu abuelo Lo llevas a todos lados ¿No te acordás? Bueno, yo estaba desesperado Y uno cuando suele estar desesperado ¿Qué hace? Recurre una cava o algo Cuando vi de vuelta el muñeco que me regaló mi abuelo Digo Esto es una prueba de fe Me lo mandó mi abuelo Esto se transforma en un talismán Y bueno Es ahí donde comienza la historia Son conmigo a todos lados Las últimas 10 fechas del campeonato Local y visitante Al principio me daba un poco de vergüenza Pero después me di cuenta que todo el mundo tenía una cava Empezó a ser famoso Me lo pedían de todos lados Fue a las marchas A los asados Y los que más cariño le tuvieron Son mis amigos Se volvieron locos Totalmente locos Y dijeron Che, préstamelo que lo queremos llevar Para que conozca el mundo Y que se vaya de vacaciones Y que vuelva contento Porque este año lo necesitamos más que nunca Y lo más lindo Y lo más increíble de todo Fue que después de esos viajes Empezaron a mandar las fotos Una locura total Estuvo en todos lados A ver, pará Para que veas que no te miento Mirá París El equipo de la ciudad Salió campeón Barcelona El equipo de la ciudad También salió campeón Una cosa de loco Pero lo más increíble Fue cuando me llega La foto del Vaticano Tres meses antes De que elijan al Papa Francisco Esto es creer o reventar ¿Entendés? Es así Es increíble Mi padre ¿No es un milagro? Nunca perdimos la fe Porque de eso estamos hechos No sé si fue el muñeco Mi abuelo o qué Pero después de ese momento Salió la ley Yo pagué mi metro cuadrado Y mis amigos pagaron Uno el nombre de mi abuelo Que desde el cielo nos alienta Para que volvamos a Buedo Y volvamos a Buedo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.